Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Presunta extorsionista es capturada en las afueras de la Comisaría 22 en Jalapa. Se trata de Jacqueline Maite Castillo Roldán, de 21 años, pero es José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, que nos amplía esta información. Agradecemos a este medio de comunicación por seguir informando y el espacio que brinda el Departamento de Comunicación Social para seguir informando a todos sus seguidores. Nuestros investigadores, específicamente BIPANDA, delegación Jalapa, le da seguimiento a varias denuncias que ingresan al sistema 110 y también a la oficina de esta división sobre extorsión. Es así que le dan seguimiento y se logra la captura de una persona en la primera calle y sexta avenida, zona 1, barrio de la democracia del departamento de Jalapa. Que fue identificada como Jacqueline Maite Castillo Roldán, de 29 años, esta persona requerida por el juzgado de primera instancia penal en la coactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Jalapa, de fecha 27 de noviembre del año 2020, sindicada por el delito de extorsión. Según las investigaciones realizadas por nuestras investigaciones, esta persona es presunta responsable de amenazar y extorsionar a varias personas comerciantes en el departamento de Jalapa. También, al ser implicada plenamente en el sistema de la PNC, le aparecen tres antecedentes por el mismo delito. Es así como esta persona ya ha sido puesta a disposición varias veces al juzgado correspondiente por este delito. Esta persona fue capturada también en la ciudad capital en días, meses anteriores. Así es, según la información que se cuenta en la base de datos, ella fue capturada, pero el delito fue cometido acá en Jalapa. Se siguen las investigaciones también por parte de nuestros investigadores. Si hay más integrantes de este grupo que se dedica a extorsionar a los jalaparejos. Gracias. 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 Gracias.